Hola, soy Claudia Fernández, directora del documental Tupananchis Cama hasta nuestro encuentro. Dirigí este documental el último ciclo de la carrera de comunicaciones en la especialidad audiovisuales en el taller dirigido por el profesor Gerardo Caramau y fue una experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje para mí y para todos mis compañeros. Tupananchis Cama es un documental donde contamos la historia del gran amauta retablista Jesús Urbano Rojas por medio de una historia de amor que permanece hasta ahora y esta historia de amor es contada tanto por su hijo como por su esposa. Tupananchis Cama ha sido seleccionada en la tercera muestra internacional de México y mi equipo y yo estamos muy felices porque es un reconocimiento más grande a nuestra obra audiovisual. No solamente estamos representando a la universidad sino también a todo el país y es una oportunidad para que el trabajo de la amauta Jesús Urbano Rojas, el gran retablista costumbrista, sea reconocido no solamente aquí en Perú donde es el origen de este arte sino también internacionalmente y así difundir nuestra cultura peruana. Estamos muy felices, anteriormente habíamos participado en el Festival de Cine de Trujillo, solamente logramos ser parte de la selección oficial pero fue un reconocimiento también muy importante para nosotros y estamos muy agradecidos no solamente con la universidad sino también con el profesor Gerardo Carbao y todos aquellos profesores que nos ayudaron a realizar esta obra audiovisual. Gracias por ver el video.